Hola amigos de Techcetera, hoy estamos con David, que ustedes ya lo han visto antes, pero lo que seguramente no saben es que ahora está en Real Meme. David, ¿cómo está? Don Felipe Liscano, muchísimas gracias por la invitación. A usted un saludo a don Samir, que también sé que nos estará viendo otras bambalinas de todos los, la audiencia de Techcetera. Bueno David, cuéntenos qué hace ahora en Real Meme. Bueno, aquí en Real Meme hacemos de todo. Básicamente la marca llega nueva, desempacada desde el viejo, desde el sudeste asiático. Aquí en Colombia me busca a mí y me dice, venga, necesitamos que nos acompañe desde el equipo de marketing, desde el lado de las relaciones públicas para que nos ayude a conectar con los medios colombianos, los medios especializados. Y bueno, la razón por la que estamos en esta conversación contigo esta tarde. Fantástico David, cuéntenos cuál es el equipo que nos tiene hoy reunidos, ¿no? Porque es un equipo muy pro. Es un equipo bastante pro. Estamos hablando del nuevo Real Meme 7 Pro. Lo estás viendo en pantalla en este momento. Es un equipo que realmente da de qué hablar este año en el país porque es el equipo con la carga más rápida del país. Estamos hablando de un equipo que se carga de 0 a 100% en tan solo 34 minutos según nuestras pruebas de laboratorio. David, eso me parece genial. ¿Cómo es que se llama este marranito de carga tan espectacular? SuperDart. SuperDart es el que nosotros llamamos marranito, pero la tecnología, que es un sistema como tal, no va solo en el marranito. Va desde el enchufe, el mal llamado marranito, hasta el cable USB por un lado, USB-C por la otra salida, y también el sistema del puerto, también hace parte de ese sistema, y las dos celdas de baterías de 2.250 mAh que tiene el dispositivo. Así que es todo un sistema que es denominado SuperDart, pero bueno, aquí en Colombia lo denominamos el marranito y pues... Tenemos la falsa creencia que en el marranito está como la esencia o el secreto de la carga de nuestra tecnología, ¿no? De nuestra tecnología es todo un sistema conjunto. Fantástico. David, ahora me hace pensar en algo que nos han estado preguntando muchísimo y es... ¿Quiere decir que si de un lado es USB y al otro lado es USB-C, cuando ustedes traigan la versión que es USB-C a USB-C, ¿puede llegar a cargar aún más rápido un nuevo modelo? Estamos hablando de unas tecnologías que a nivel global estamos, por decirlo así, llegando a acuerdos entre multinacionales, entre los desarrolladores y fabricantes para migrar y tener todo como en un sistema universal. En este caso estamos, pues bueno, hay ciertas marcas que aún no se han acoplado a la tecnología USB-C o el puerto USB-C de carga en el terminal, ¿no? Ahora, estamos hablando también de universalizar la otra entrada del dispositivo o de la carga, del cable de carga, que es la que va al famoso marranito, ¿sí? Todos sabemos que es un conector USB-C, básicamente USB normal, que es como este que estamos viendo en pantalla, no sé si se alcanza a ver. Sí, el USB-A, exacto. Exactamente. Universalizar este conector, ponerlo de USB-C, que como últimamente es la tendencia de las marcas, es un proceso que lleva tiempo, ¿no? En Realme vamos para allá, estamos desarrollando ciertas tecnologías, como por ejemplo la carga de 125 watts, que ya pues es la más rápida en su momento en el mundo el año pasado, en 2020. Ya básicamente 125 watts de carga nos va a cargar un dispositivo como el 7 Pro de 0 a 33% en 3 minutos, ¿sí? Entonces, ya estamos apuntándole a que podemos estar innovando a tecnologías que nos dan un salto más allá a la tecnología de carga, por decirlo así, porque no solo carga, es transmisión de datos también, y creemos que en un futuro sea muy factible, muy viable este ingenio que estás mencionando. Fantástico. Bueno, David, ¿pero a qué segmento del mercado llega? Porque es como una gama media muy premium, ¿no? Es una gama media muy premium, como lo estás mencionando. Yo lo llamaría una media alta. Me gusta la palabra media alta porque en la idiosincrasia colombiana nosotros creemos que solo hay una gama y es la gama alta, ¿sí? Pero el segmento medio, el segmento, hay segmento bajo también, o el segmento de entrada, por decirlo así, son los dispositivos que más se venden en el país, ya sea por su relación costo-beneficio, ya sea por las características, que también es válido decirlo, muchos consumidores se vuelcan a estas gamas porque no solo por el precio, sino también porque tampoco requieren para sus trabajos, para su día a día un dispositivo que tenga las últimas prestaciones, ¿no? Requiere un dispositivo que les brinde compañía, batería, duración, conectividad de NFC, para muchos trabajadores el NFC y compartir con estos tags es bastante importante. Entonces, la gama del 7 Pro le estamos apuntando, yo lo llamo gama premium, o gama alta, por decirlo así, para acompañar a todos los jóvenes del país y, pues, del continente, ya que estamos colonizando Latinoamérica. Bueno, David, y tiene un Snapdragon 720G. Esa G es de gaming, ¿no? 720G, exactamente. Es de gaming y lo que nosotros le prometemos a los consumidores de Realme es que de la mano de nuestro Realme 7 Pro y de toda la Serie 7 podemos estar disfrutando fluidamente de los videojuegos que más nos encantan. En este momento yo estoy un poco adicto, me puede llamar vieja escuela, estoy un poco adicto a Crazy Taxi. Ok, David, ¿y qué le podemos decir a la gente que tiene algo de miedo porque la tasa de refresco no es tan alta? Bueno, la tasa de refresco comparado con otros dispositivos de su segmento o de su gama es de las más altas o es la más alta de su segmento, por decirlo así claramente. Sabemos que en el mercado se consiguen dispositivos de 120 Hz en la tasa de refresco en la pantalla. Nosotros creemos que 90 Hz la hace muy bien para los videojuegos, claramente que están marcando tendencia hoy en día, como un Fortnite, creemos que los jóvenes están buscando no solo tener lo último en tecnología, sino también lo que más se acople a sus necesidades. Y de verdad que desde Realme nosotros le apuntamos a acompañar a los jóvenes con los juegos más populares y con los desarrolladores de videojuegos más populares del momento. Oiga, y otra cosa bien interesante que tiene este dispositivo es que la bandeja tiene tres slots, para dos SIM cards y también para la memoria microSD. Sí, nosotros estamos pensando claramente, yo no sé usted de pronto que es un poquito más especializado y que guarda bastante información. En mi aspecto personal, nunca he copado una memoria de 128 GB de almacenamiento. En mi caso, siempre los llego al 50%, pero para aquellos usuarios que de pronto les encanta descargar juegos enteros, tú descargas Fortnite y básicamente se apropió de tu teléfono, tú descargas algún programa de edición de fotografía de video y básicamente se apropió de tu dispositivo. Para ese tipo de usuarios, nosotros incluimos este tercer slot y es básicamente para aumentar la capacidad de memoria de nuestro dispositivo. ¿Hasta cuándo la puedo aumentar? ¿128 o 256? 256. Fantástico, entonces uno queda ya con memoria para rato. Exactamente, la idea es que el usuario, bueno, si ya es un usuario un poco más avanzado y que le gusta almacenar bastante en el dispositivo, bueno, ya apoyado de su memoria microSD, puede almacenar mucho más en su propio dispositivo. Y por qué no, también en la nube si está conectado a servicios de nube. Bueno, David, suena como que el dispositivo es como muy universal para este público joven y que funciona casi para todo el mundo. Pero algo que nos preguntan es, viendo lo que hay en el mercado, que por ejemplo está el Realme 6, el 6i, y en algunos otros mercados también está el 6 Pro. ¿Quién debería pasarse a este nuevo dispositivo? ¿Y quién debería quedarse con los que ya tiene el Realme? Bueno, es una transición bien interesante porque no solo estamos dándole la bienvenida desde Realme a los consumidores que son de pronto fans o seguidores de la marca de tiempo atrás. También le estamos dando la bienvenida a los usuarios que como usted, de pronto son usuarios de otros dispositivos, de otras marcas, incluso de otros sistemas operativos, para que se dé cuenta y confíe en la experiencia de un dispositivo Android completamente con sus servicios Google incluidos y también con el tema de nuestro Realme UI 2.0. En el momento tenemos esta capa de personalización que básicamente nos va a ofrecer una experiencia de usuario un poquito más fluida, un poco más amigable con esos usuarios que de pronto requieren la personalización de su dispositivo un poco más básica. De pronto, para esos usuarios que no son tan techies o de pronto no son tan duros o duchos en el campo del dominio del dispositivo, nosotros le estamos dando la bienvenida a todos. Sin embargo, ya que le estás diciendo, ok, si yo soy un usuario de un 6 Pro, ¿será que le puedo dar el salto a un 7 Pro? Bueno, si tú ves las características de un 6 Pro comparado con un 7 Pro, claro, hay ciertas evoluciones en el tema del dispositivo del procesador Snapdragon, hay una evolución, sí, tenemos una evolución energética también en el tema de la capacidad de batería. También claramente en el tema de la carga rápida del dispositivo, pasamos de 30 watts de potencia de carga a 65 watts de potencia de carga. También estamos pasando ya de una cámara cuádruple con inteligencia artificial a una cámara cuádruple con sensores Sony en este dispositivo que es el Realme 7 y el 7 Pro. Así que de pronto es para esos usuarios ambiciosos que les encanta. Yo a quién le recomendaría esta clase de dispositivos. La serie 7 está diseñada para los jóvenes que les encanta compartir tu vida en redes sociales, para esos creadores de contenido que les encanta de pronto estar todo el tiempo innovando con sus TikToks, con sus Snapchats, con sus historias multimedia, por así decirlo, para sus redes sociales, pero que también, ok, listo, no es tiempo de estar en redes sociales, de pronto es tiempo de jugar o de pronto es tiempo de buscar alguna aplicación que me ayude en el trabajo, que me ayude en la universidad, en el colegio. Claramente es un dispositivo que te va a acompañar en el rendimiento académico y productivo. Así que yo diría que dispositivos, la migración de pronto de la serie I o de la serie Light o la serie Número, que en el caso sería nuestro hermano medio, el 6 o el 7, o la migración desde el 6 Pro al 7 Pro, creo que es algo muy natural. Un usuario de pronto un poco más avanzado, que le encantan las gamas más, los tope de gama de cada marca, por decirlo así, las versiones Pro, va a sentir la diferencia en estos aspectos, como te dije en el tema de la carga rápida, va a sentir la diferencia también en las características de cámara, ¿no? Si les encanta, porque está comprobado que los usuarios cuando compramos un dispositivo, no aprovechamos el 100% de las características que incluye el dispositivo, ¿no? Estamos hablando que alrededor de un 27-30% estamos manejándolas, y bueno, ya si soy un usuario un poco avanzado y me gustan estos tope de gama, podemos explorar unas características más avanzadas en las cámaras, por ejemplo, los filtros nocturnos que ahora traemos para fotografía nocturna, por ejemplo, el tema de la videografía con inteligencia artificial para resaltar los colores en los sujetos. Esta clase de microavances, yo les denomino microavances, pero que un usuario avanzado realmente le va a sacar provecho al dispositivo. David, hablando de las cámaras, hay un tema que la gente se pregunta y es, ¿qué es mejor, más cámaras o cámaras más potentes? Más cámaras versus cámaras más potentes, es una buena analogía porque en el tema de nosotros, nosotros decimos y lo heredamos de nuestra serie 6 anterior, el tema de las cámaras cuádruples, lo que hicimos fue repotenciarlas, ¿sí? Por ejemplo, si a ti te gusta la fotografía y, claro, tienes una cámara, una supercámara Canon, no va a ser mucha la diferencia que vayas a ver desde un dispositivo móvil, ya sea un Realme o algún otro que esté en el mercado en este momento, vas a ver ciertas diferencias marcadas, claramente, cuando estás haciendo los llamados efectos bokeh, cuando estás haciendo ciertas o utilizando ciertas técnicas fotográficas. Para un usuario de dispositivos móviles y que le encanta jugar con la cámara, con la videografía, que necesita las fotografías al instante para subirlas y compartirlas en sus redes sociales, creemos que no es tanto una cámara potente, sino es una cámara dedicada para cada cosa. En el caso del Realme 7 Pro, nosotros dedicamos un lente para cada cosa. Por ejemplo, estamos hablando de un lente dedicado para los efectos de retrato, o el efecto bokeh, y también para las fotografías blanco y negro, por ejemplo. Estamos dedicando también un lente ultra gran angular de 119 grados, para dedicar las fotos que nos van a dar una panorámica, una perspectiva un poco más ancha. Estamos dedicando también otro lente, que es el principal, el de 64 megapíxeles, para tener conjuntamente con nuestro sistema de cámara y nuestro chipset Sony, a darle un poco más de detalle y nitidez a esas fotografías que queremos tener, un plano un poco más general de nuestras fotografías, de un paisaje, de la belleza de pronto de un recinto que queremos detallar absolutamente todo, con sus sombras, sus contrastes. Este tipo de cámara nos puede funcionar. Pero también de pronto es usuario que está buscando tomarle, o que le encanta, como a mí, tomarle fotografía al gato, a la naturaleza. Y de pronto esos mínimos detalles, como las huellas digitales en los dedos de nosotros, como las huellas digitales, por decirlo así, de los animalitos, que de pronto son un poco invisibles al ojo humano, pero que si acercas tu dispositivo a cuatro centímetros de distancia, vas a observar nítidamente que la cámara va a capturar estos detalles. Es así como se dedica un lente para cada situación, para cada escena que el usuario desea capturar, y por qué no, para darle alternativas, para explotar esa creatividad. David, hay una pregunta obligada, ahora que hablamos de los sensores, y es, ¿qué pasó con el tele? Algo que a la gente le encanta, ¿por qué no está en este? Bueno, en este momento nosotros decidimos enfocarnos en hacer la alianza, fue un salto grande, y es el tema de hacer la alianza con nuestros compañeros de Sony. Más allá de nosotros de enfocarnos, como tal vez otros fabricantes en el mercado, en hacer alianzas para incluir tecnologías en sus lentes físicos como tal, así como otras marcas, nosotros decidimos hacer alianzas para incluir detalles de fotografía mucho más profundos. Sabemos que el tema, y como le estás hablando, el tema de sensores, es algo bien importante para la fotografía, para capturar esos detalles y permitir el paso de luz. Es así cuando, y bueno, permitir detalles mucho más claros en el tema de la fotografía nocturna, en el tema de las fotografías con HDR. Bueno, el sensor decidimos apostarle en la serie 7 por el sensor y la alianza con Sony, para darle esa evolución, vamos paso a paso, y también tenemos celulares de otras gamas, que también están por llegar al país muy pronto, creo que te di un avance ahí, los cuales también pensamos incorporar con este tipo de tecnologías muy probablemente. David, ahora que hablamos de alianzas y de cosas, no sé si vi bien, pero me pareció que en la lista de los equipos que iban a recibir Android 11, estaban varios Realme, ¿eso es así? Existen varios Realme que están a la espera, como sabemos, los dispositivos tienen un ciclo, no solo de actualizaciones de sistemas, sino también de seguridad. Es así como en Realme nosotros trabajamos para brindarle a los usuarios cada retorno de inversión que se le pueda dar, por esa inversión que hicieron a su teléfono, y transformar esa transacción en experiencia de usuario. Sí, hay muchos dispositivos de nosotros que están en la lista de recibir esa actualización, y por ende también recibirán la actualización de la capa de personalización de Realme UI. En el caso del 7 Pro, ¿va a recibir Android 11 solamente o también 12? De momento estamos apuntándole a Android 11, probablemente, y tendría que confirmar ese dato con nuestros amigos de la casa matriz, para confirmar el dato del Android 12. No estoy al tanto de este salto, porque es un sistema operativo que aún está en fases de prueba y desarrollo. Sin embargo, yo te podría dar esa respuesta un poco más adelante. Fantástico. Y a nivel de parches de seguridad, ¿vamos a recibirlos todos o cómo va a funcionar? Sí, señor. En el tema de parches de seguridad, y como te dije, nosotros trabajamos muy conjuntamente de la mano de nuestros amigos de Google para también recibir los parches de seguridad de la parte de Android, y también nosotros, por parte de Realme, tenemos un sistema de seguridad bastante interesante para ofrecerle y garantizarle a los usuarios esa tranquilidad de que tener un dispositivo en la mano que sea brandeado de Realme es sinónimo de confianza, es sinónimo de, ok, tus datos no van a estar al aire libre o a la intemperie porque alguien se acercó y logró acceder a tu dispositivo, o incluso porque alguien logró sacarlo sin estar presente en el mismo recinto que estás tú. David, otra de las cosas que a los usuarios les interesa mucho saber es ¿cómo vamos a nivel de soporte? ¿Cuántas tiendas llevamos acá? ¿Cómo está funcionando a nivel local y demás? Bueno, en el tema de soporte nosotros tenemos un portal, y si estamos hablando de servicio, claramente nuestra página de internet es realme.com.co, allí nosotros tenemos una pestaña de soporte en la que nosotros estamos 24-7 para brindarle soporte de servicio, ya sea de servicio técnico, ya sea de preguntas más comunes para los usuarios, tenemos guías de usuarios, tenemos todos los manuales de nuestros dispositivos en esta página, pero ya si el usuario de pronto tiene una pregunta, una duda o una inquietud respecto a sus dispositivos, tenemos una línea de cobertura nacional, esta línea funciona de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo, y es la 01-8000-518-9967 a nivel nacional en el territorio colombiano. También tenemos respuestas por correo electrónico, service.la.realme.com, también por nuestras redes sociales, nosotros brindamos soporte a nuestros usuarios, pero también de la mano de nuestros aliados de negocio, en este caso, y ya que estás mencionando las tiendas, estamos trabajando de la mano actualmente con Falabella, estamos trabajando de la mano también con nuestros amigos de Linio y con nuestros amigos de Mercado Libre. Ya para el 2021, para este nuevo año, vamos a incursionar en el tema de comenzar a vender en tiendas físicas, de momento estamos presentes en tiendas físicas en las ciudades de Bogotá, mediante nuestros amigos de Falabella. De la mano de Falabella también estamos en algunas tiendas en Medellín, y de la mano de Falabella estamos también en una tienda en Cali, en la de Jarvin Plaza, si no estoy mal. Este año vamos a comenzar ya de la mano de nuestros amigos de los operadores, vamos a trabajar específicamente, y yo creo que tocar la chiva en este momento es un, diría, un momento sano de decirlo. Vamos a trabajar de la mano, y hemos venido trabajando de la mano con nuestros amigos de Tigo, vamos a comenzar a trabajar con nuestros amigos de Claro muy pronto, van a saber esta nueva partnership que vamos a tener con Claro, para comenzar a vender nuestros dispositivos en este operador, y también con nuestros amigos de Movistar. Fantástico, David. Y algo que me pidieron que preguntara sobre manera, y es, ya hemos visto la evolución de los bots, Q, ¿cierto? Hemos visto la evolución de los smartphones, pero algo que todo el mundo pregunta es, ¿y qué pasa con la evolución de los smartwatches? ¿Cuándo llega? La evolución de los smartwatches es algo, es algo, es una pregunta bien interesante. Bueno, de momento nosotros trajimos el Realme Watch, que es nuestro reloj de entrada, por decirlo así, la evolución de este dispositivo es el Watch S, y creo que ya con eso te he dado bastantes chivas a lo largo de la entrevista. Muy pronto los colombianos van a saber de la evolución de nuestra gama de wearables en el segmento de los relojes. Muy, muy pronto los colombianos, estamos hablando de que en este primer trimestre del año, los colombianos y los usuarios van a estar viendo nuevos dispositivos de nuestro ecosistema AIoT de Realme. Perfecto, muchísimas gracias David por tu tiempo y por todas estas chivas. No, pues Felipe, muchísimas gracias a ti por la invitación. No sin antes decirle a todos los usuarios y a todos los televidentes de etcétera, que visite nuestra página realme.com.co, allí pueden ver el catálogo de productos que tenemos para Colombia. Tenemos, como dije, no solo el tema de soporte, no solo el tema de marcas, sino también tenemos una comunidad de Realme en la cual se pueden unir también. Perfecto, así lo haremos. Gracias. Bueno, un feliz día para ti, que estés bien.